¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en un nuevo flash informativo en este caso. Bueno, ya para comentar este cierre de campaña del equipo de Gabriela Neme, el equipo del Nuevo País, que bueno, después de lo que fue desde muy temprano ya, con la llegada de Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente, bueno, que estuvieron en el circuito 5, después de eso, bueno, se realizó a las 14.30 la caravana que salió desde el anfiteatro de la Juventud, recorriendo también, llegando hasta el circuito 5, bueno, después en una recorrida también por el centro, y en este momento, bueno, ya finalizando esa caravana en la Plaza San Martín. Nosotros nos encontramos justamente acá, donde, bueno, hay un micro que tiene un escenario, bueno, hace un momento también hubieron grupos en vivo, cantando algunas músicas, la verdad que se puede ver mucha gente, mucha asistencia de las personas que, bueno, después de seguir la caravana también ahora terminaron acá. En este momento se encuentran justamente en el escenario los referentes del equipo, está la doctora Gabriela Neme, está Mara Amarilla, Patricio Evans, Gerardo Piñeiro, y bueno, están repartiendo algunos premios para la gente que se encuentra acá, ya tiraron algunos gorritos naranjas, algunos termitos también naranja, y finalizaron con pelotas de fútbol. Así que, bueno, ellos se van a quedar acá un ratito más, van a dar un discurso cada uno, que, bueno, ya está por comenzar justamente, comienza Beatriz Galeano, comienza este discurso, así que, bueno, en un ratito nosotros vamos a estar pasando también los videos de los diferentes candidatos comentando acerca de esta situación y de este cierre de campaña. Muchas gracias a todos, y bueno, estamos atentos a cualquier novedad.